Las zonas tropicales son propicias para el cultivo de especies en el agua muy especiales, por ejemplo la tilapia que es muy noble para la producción de alimento, para el fomento de la economía regional y para muchos otros propósitos, inclusive para desarrollar la investigación. Hoy Veracruz Agropecuario tiene una emisión especial para ustedes, relacionada precisamente con el cultivo de tilapias en la población de Plan del Río, municipio de Emiliano Zapata, en el centro del estado de Veracruz, es una región tropical llena de vegetación donde investigadores del colegio de posgraduados han combinado sus saberes, sus investigaciones con el trabajo de emprendedores locales que han desarrollado tecnología para tener un agua bien aireada, bien saneada y después de utilizarse bien empleada para el cultivo de la grama o de algunas especies que son útiles para el desarrollo ecológico de la región. Tenemos entonces un programa especial, esperamos que lo disfrute porque además es sabroso como lo es la producción de estas especies para la alimentación y para el desarrollo regional como decíamos. El día de hoy platicamos con profesores investigadores del Colpos Campus Veracruz, ellos pertenecen a la Asociación Civil Acuacultores Veracruzanos y nos enriquecen con información sobre esta actividad acuícola. Si usted ya la ejerce o está pensando en incursionar en ella, preste mucha atención. Mi nombre es Juan Lorenzo Reta Mendiola, servidor de todos ustedes y pertenezco al colegio de posgraduados Campus Veracruz. Soy profesor investigador de esta institución. Estamos cumpliendo ya 52 años de la introducción de la mojarra al país. La mojarra llega de Estados Unidos, de Auburn, Alabama, de una unidad experimental. Llega a Temazcal, Oaxaca, en donde es recibida por un equipo de investigadores con visiones de desarrollo para poder sembrar en las represas grandes y tener una pesquería importante. En la región y en esta granja en particular tenemos dos variedades del género Oriocromis. Una de ellas es Oriocromis nilóticos, variedad de Stirling, que es una mojarra que se conoce como mojarra gris o mojarra azul. Tiene un tono muy agradable a la vista y es la que mayor desarrollo ha tenido actualmente en las familias de las tilapias comerciales. Está en condiciones óptimas, llega hasta 700, 800 gramos en seis meses. La otra variedad que es muy cotizada por su aspecto, por su sabor, es la mojarra roja. El nombre comercial de esta mojarra es el pargo cerezo. En la región, en Veracruz, estamos orgullosos de tener esta mojarra generada por científicos veracruzanos de la UNAM. Conocemos todos el pargo UNAM. Y también se pueden producir en las granjas, se pueden tener los reproductores y generar estas variedades rojas que son de una variedad de Oriocromis, que es la mozámbica. La mojarra se combina con la mojarra stealing y puedes obtener híbridos que te dan esta coloración roja. En términos de sabor, hay que ser un gran gourmet para poder determinar qué sabor es diferente de una o de otra. Y existen las personas que sí prefieren la mojarrita roja, verdad, por su sabor muy suave y muy nítido, a excelente sabor de un buen marisco, de un buen pescado. Y hay quien prefiere la tilapia gris. Nuestro país ocupa el décimo lugar en la producción de mojarra tilapia. Contribuye con el 1.8% de la producción mundial. Esto equivale a más de 100 mil toneladas anualmente. Mi nombre es Luis Ríos Landa. Somos originarios de aquí, de la localidad de Plan del Río. Pertenecemos al municipio de Emiliano Zapata. Antes de iniciarnos en la acocultura, pues como usted lo ve, con los chicos zapotes, a eso nos dedicábamos antes, ¿no? Agricultores. Pero pues se dio la oportunidad porque tenemos ahora sí aquí lo que es el recurso del agua, el clima y la temperatura, especialmente para lo que es la tilapia, ¿no? Entonces fue así que con mi familia, con mis tíos, ellos empezaron a trabajar, a tener unos pescaditos. Entonces empezó con un estanque muy pequeño, hace casi 20 años y hasta la fecha se fue empezando por otro tanque, por otro estanquecito y así se fue. Así es como se fue la granja, un poco agrandando, ¿no? Entonces ahora pues la demanda ha sido un poco más de los pescados. Ya ve que pues ahora la tilapia es muy buena, ¿no? Para el consumo humano. Hola, mi nombre es Alberto Acia Inoyos, soy profesor investigador del Colegio de Postgraduados Campus Veracruz. Estamos en la parte central de Veracruz, en Plan del Río Veracruz, un lugar privilegiado en términos de su ubicación y de las características para poder desarrollar acuacultura. A mis espaldas pueden ver una imagen de esta granja que tiene más o menos 20 años de que surgió. Poco a poquito, con mucho trabajo, con tesón, ha ido creciendo y es un ejemplo para nosotros en el territorio porque ha hecho bien las cosas. Lo que siempre nosotros recomendamos a todos los acuacultores del territorio, ellos lo han seguido al pie de la letra, han logrado cerrar el ciclo de producción, tienen su propio abasto de cría, producen la cría que ellos requieren. Se basa su producción en dos especies principalmente, la tilapia gris, una variedad que le llamamos variedad Stirling, y una variedad roja que también se conoce en este territorio como el pargo cerezo. Estas dos especies las han llegado a dominar con mucho éxito y actualmente en esta granja se tiene la oportunidad de conseguir el producto ya transformado, es decir, cierra el ciclo completo desde la producción hasta la parte de ofertarlo al consumidor final. La tilapia es un tipo de pez de origen africano, cuyo hábitat es en regiones tropicales, en donde se dan las condiciones necesarias para su producción. En México, este pez se introdujo en el año de 1964. Aquí iniciamos igual, como un diagrama de flujo, que es donde está lo que empieza la cría, donde tenemos nuestros reproductores, unos estanques que tenemos listos para cría, donde hembra y macho se cotejan y se incuban unos huevecillos durante 12 días, y así se viene, se viene lo que es el estanque, la pre-cría, pre-engorda, hasta llegar a los últimos que son la engorda. Desde que inicias el alabincito, desde que nace, es un aproximado de 6 a 7 meses, en tallas comerciales de 600, 700, 800 gramos. Damos tres veces por día, depende del tamaño del animalito, es como se va dando, le damos el 3% al peso. Cuando están pequeños comen más proteína, unas 7 a 8 veces. Es un clima cálido que tenemos por acá, muy pocas veces hace frío, que es lo recomendable para la mojarra, entre 28 y 32 grados. Eso es un clima apropiado, es lo que tenemos por aquí en Plan del Río. La producción de cría que hay en la zona, en esta región, es muy interesante, es ya una realidad que muchas granjas de un cierto tamaño, de una talla comercial, necesiten producir su propia cría para poder ser autónomos, es decir, no depender de la cría comercial. Aunque vale la pena mencionar que en Veracruz tenemos una cría de mucha calidad, con granjas especializadas, que se dedican únicamente a la producción de cría y cualquier persona puede ir y adquirirlas. Sin embargo, en una granja de ese tamaño vale mucho la pena tener tu laboratorio de producción de crías y para ello tú necesitas conservar y mantener tus reproductores y observar la línea genética que estos tienen. Lo más importante aquí es la limpieza, la limpieza de sus estanques, sacarles sus sólidos, monitorear lo que es amonios, pHs y darle siempre la mejor calidad del agua, que esté un agua limpia para que el pescado sea sano. El agua para acuacultura es el sustrato básico que mantiene todo el cultivo. Gradualmente esta granja se fue consolidando como una granja de producción de tilapia, pero todos los efluentes, el agua que sale de los estanques, se utiliza para regar parte de los huertos que hay aquí. Entonces estamos haciendo o viendo que es posible hacer un uso óptimo del recurso agua. Estamos en una zona, como les mencioné, privilegiada. Entonces para que la acuacultura pueda ser una actividad competitiva y que tienda la sostenibilidad, sí nos interesa mucho que el productor haga un buen manejo de esta agua. Y cada vez el agua es más escasa y es una de las preocupaciones que los acuacultores tenemos. En esta granja el agua es tomada de un manantial y está muy bien aprovechada, pasa por todo ese tipo de estanquerías y finalmente se regresa al cauce de los ríos previamente tratada. Entonces es un uso óptimo. No obstante, esa situación de tener agua suficiente para cultivo en esta granja, se está intentando aprovechar el cultivo que se llama bioflog, que es el cultivo de tilapia con el mínimo uso del agua, manteniendo los volúmenes de agua en las estanquerías el mayor tiempo posible. Y esto se logra con una muy buena aireación y se logra también dando la relación carbono-nitrógeno adecuada y es suministrando el carbono a través de melaza. Están ahorita traduciendo las partes científicas a una parte práctica y en esta granja están colocando ya la melaza en los estanques para poder hacer un uso mucho más prolongado del mismo volumen de agua. Y las principales problemáticas, como todo, ¿no, amigo? Pues cuando empieza algo que es desconocido, ¿no? Pues a lo mejor mal manejo, de que no la sabíamos atrapar, no sabíamos cómo manipular el pececito, ¿no? Y carecíamos de todo, ¿no? Porque pues no teníamos luz eléctrica, no había ningún tipo de maquinaria, ¿no? Era todo muy rústico, pero pues gracias a Dios se fue, ahora sí se va innovando y pues las tecnologías, miren, ahora ya están muy avanzadas y a la mano, ¿no? Es así que hemos estado trabajando. Aquí los ingenieros, la verdad, que los que nos visitan nos han apoyado desde el principio y pues ahora sí estudiando y aprendiendo sobre la misma mojarra es como hemos podido avanzar. La manera de cultivar tilapia es muy vasta. Se puede cultivar en presas, en lagunas, en jaulas y en esta granja en particular vemos un tipo de sistema de cultivo que es de los más comunes a nivel estatal y a nivel mundial que es en estanquería. Hay muchos tipos de estanques. Hay estanques que están excavados en la tierra que les llamamos estanques rústicos. Entonces, estos estanques tienen la gran ventaja de que su costo puede no ser muy alto, pero el suelo tiene que ser suficientemente impermeable para que no se filtre el agua. Cuando no sucede eso, que hay cierto grado de permeabilidad, se tienen que recubrir con algún material que sea impermeable como lo vemos en esta granja, ¿no? Son estanques que están recubiertos de membranas, en este caso se conocen como geomembranas, membranas plásticas, que permiten retener el agua y de esa manera uno puede tener solo las pérdidas por evaporación, por las temperaturas, o recambios que haga uno parciales para mantener la calidad del agua, ¿no? Además, en esta granja podemos ver otro tipo de infraestructura de cultivo como los estanques de concreto o piletas de concreto. Esto es una opción un poco más cara porque implica costo de tabique o ladrillo, cemento, etc., pero también son de una duración muy amplia. Estamos hablando de inversiones que pueden durar 15, 20 años o más operando, ¿no? Como en este caso esta granja. Debemos de hacer que tengan un bienestar, unas condiciones adecuadas para que no estén estresados, para que no se enfermen, para que puedan crecer adecuadamente y eso se va a lograr con una mezcla de infraestructura de cultivo adecuada con condiciones de calidad de agua adecuadas también y con un manejo óptimo para evitar que los animales se maltraten, se estresen. Hay que tener cuidado del control de depredadores porque los depredadores, además de que pueden dañar a los animales o se los pueden comer, pueden también ser vectores de enfermedades que pueden eventualmente traernos problemas en las granjas, ¿no? Entonces, todo eso se cuida en esta granja y finalmente ofrece un producto de muy buena calidad al consumidor final. Es muy importante que existan sistemas de aeración, sobre todo en los cultivos intensivos. Tiene que ver con la oxigenación que necesitan los peces para poder vivir. Así como nosotros respiramos aire de la atmósfera y con eso conseguimos oxígeno que va a nuestros pulmones. Los peces necesitan también respirar, ingerir oxígeno y esto lo obtienen del agua, del oxígeno que está disuelto en el agua y los peces todos sabemos que no son pulmonados, más bien tienen branquias. El oxígeno que logran extraer del agua pasa a través de las branquias y eso hace que este oxígeno entre como fuente de energía a su cuerpo y logren la energía metabolizable oportuna y necesaria para poder crecer y desarrollarse correctamente. Si un pez no tiene el oxígeno suficiente en el agua, que normalmente a esta altura de sobre el nivel del mar y a esta temperatura son 7 miligramos por litro, es la saturación del oxígeno en el agua, los peces no se desarrollan correctamente. Ahora, ¿cómo ellos consumen el oxígeno? El agua existe en esos 7 miligramos en un litro de agua, pero si hubiera 2, 3, 4, 5 peces más, están consumiendo del mismo oxígeno, están compitiendo entre ellos con el mismo oxígeno. Entonces, para poder tener densidades altas y poder producir en forma intensiva, se requieren sistemas de aireación. En esta granja estamos viendo tres sistemas de aireación muy importantes, muy modernos y sencillos, que son el sistema de aireación con sopladores eléctricos, normalmente es un caballo del motor, y eso hace que pase aire por la tubería y se ponen difusores, piedras aeradoras o sistemas de difusión. Es importante que en los sopladores haya un aditamento que pueda hacer que la burbuja que sale en el agua sea lo más pequeña posible para que la disolución del oxígeno sea con mayor eficiencia. El otro tipo de aeración es el de paletas, que es un motor que está flotante y que tiene paletas en términos de una estructura como rueda o de rueda, y que está golpeando constantemente el agua. Esto hace que el agua brinque, salte hacia la atmósfera, hacia la superficie, y el oxígeno que está en el aire se disuelve en el agua y caiga. Además, también con el golpeteo, hace que el agua en el estanque se mueva y gire y se distribuya, ¿verdad?, homogéneamente en todo el estanque. Existe otro sistema de aeración que para mí es muy bueno, que es el de turbina. Esto hace un motor también eléctrico que tiene una flecha con una propela y una camisa, hace que succione aire de la superficie y lo inyecte al fondo del estanque, y la misma propela y la energía del motor hace que el agua circule por todo el estanque. Así tenemos un nivel homogéneo de oxígeno en todo el estanque, ¿verdad? Para cada sistema de producción, para cada sistema de estanque, se puede utilizar un sistema óptimo de aeración, dependiendo del tamaño, va a ser el caballaje de los motores. Un motor de un caballo puede mantener una tonelada o 900 kilos de pescado en buenas condiciones, arriba de 3 miligramos por litro de oxígeno. Es la importancia, es fundamental para la acuacultura, considerar el oxígeno, que es algo natural. En forma natural, hablando de esto, de la naturaleza, los peces pueden producir también el oxígeno que está difundido por el pláncton. Nosotros vemos que el agua que está en los estanques es de color verde. Entonces, el color que da esa tonalidad de verde es la misma sustancia que podemos ver en los árboles o en el pasto, que es la clorofila. Esta clorofila, que es una sustancia que ayuda a la fotosíntesis, que es lo que nos da la vida, tanto a las plantas como al oxígeno que respiramos. La fotosíntesis sirve para obtener crecimiento en las plantas y las plantas nos dan el oxígeno. Esto es de forma natural. Sin embargo, si tú tienes un cultivo que va más allá de lo extensivo, necesitas más oxígeno que te lo puede dar el agua verde, el agua del pláncton, y necesitas un aerador eficiente. Una de las grandes ventajas que tiene consumir pescado cultivado en una granja como la que estamos viendo es que tenemos la garantía absoluta de que el pescado es fresco. Cuando nosotros acudimos a un expendio de pescado, a una pescadería, a un supermercado, y vemos que ofrecen, en este caso, tilapia, no tenemos ni la más remota idea de dónde viene, porque en México, desafortunadamente, no tenemos un sistema de norma oficial que obligue al vendedor para decir este producto viene de alguna presa, viene de alguna granja o viene del extranjero. Entonces, como consumidores, a la hora de adquirir un producto en un supermercado o en un mercado, no sabemos el origen. Es probable que estemos consumiendo pescado que viene de otras partes del mundo, de Asia, probablemente, y además que puede tener meses congelado. Eso hace que el sabor sea diferente, las propiedades nutricionales sean diferentes también, pero además hay un impacto económico también muy interesante, porque el producto que llega de otras partes del mundo, pues genera divisas para los que lo comercializan o para los productores de otras partes del mundo, pero este producto que se cultiva en granjas como esta dinamiza la economía del territorio. Al principio lleva sus contratiempos, como todo negocio que apenas empieza uno, pero sí, la verdad, que yo invitaría a la gente a producir tilapias, ¿no? Aparte que es muy buena para la salud. Pues estamos en Plan del Río, municipio de Emiliano Zapata, está muy cerca de aquí de Jalapa, donde podemos encontrar, aparte de tilapias, encontramos cocos, pulpas de tamarindo, es un lugar gastronómico, tenemos aquí a su restaurante El Fuerte, el clima aparte, aquí casi no llueve, cuando en Jalapa está fresco, aquí es un clima muy cálido, entonces los invitamos a que nos visiten a Plan del Río. Nuestro país ocupa el décimo lugar en la producción de mojarra tilapia, contribuyendo con el 1.8% de la producción, lo que equivale a más de 100.000 toneladas anualmente. Les menciono que es un ejemplo de esta granja, porque por un lado es autosuficiente en términos del insumo, de la semilla, del material con el que ellos trabajan, por otro lado tiene un mercado cautivo, que es el consumidor que viene a adquirir pescado, que se engordó aquí, pero también que se produjo aquí, que se cocinó. El pescado tiene muchas propiedades, tiene aminoácidos que no se encuentran en otras fuentes de proteína, tiene una gran cantidad de microelementos, tiene vitaminas, tiene minerales, es un alimento rico en algunos ácidos grasos, entonces si uno repasa problemas de salud que tenemos ahora en nuestro país, vemos que muchos se asocian a hábitos alimenticios no muy adecuados, el consumo de comida chatarra, el consumo excesivo de algún tipo de grasas y eso con el pescado no sucede, no se tienen reportados problemas de que la gente se enferme del corazón o de diabetes por el consumo excesivo de pescado. El hecho de consumir un producto como el que vemos aquí cultivado nos da garantía de que es un producto sano, de que es un producto fresco, de que es un producto que a la hora de ser cultivado dinamizó toda la red de valor porque permitió que no nada más el productor se beneficie, sino todos los que están alrededor del productor, los que venden insumos, los que venden insumos como cría, como alimento, como materiales para la construcción, para la gente que se dedica a la elaboración, a la transformación, para todos los que están inmersos en la cadena productiva, entonces es una opción muy importante para dinamizar económicamente el territorio. Y además en las áreas verdes, en los jardines es un lugar excelente para que las familias puedan venir también de lugares cercanos como Jalapa, Veracruz, a pasar un día muy agradable en convivencia con la naturaleza. Entonces es una alternativa que nosotros estamos viendo que es muy exitosa para pequeños productores donde además de producir el pescado lo puedan ofrecer ya transformado. De esa manera lo que se hace es darle un valor agregado a ese producto. Optimización del terreno, de las cualidades que tiene precisamente el suelo, de la implementación de medios para darle la impermeabilidad necesaria, sistemas con los que se mantiene el agua limpia y se rehúsa después de haberse aprovechado en la cría de las tilapias. Todo eso hemos aprendido y la forma en que se pueden conjuntar esfuerzos de la academia, de investigadores, de productores, de toda una cadena que viene a confluir precisamente en el aprovechamiento de estos nutrientes que van siendo una opción para la alimentación, para la inocuidad alimentaria, en fin, para muchos propósitos, incluso para el desarrollo turístico y la economía regional. Todo esto hemos podido observar hoy en Veracruz Agropecuario desde el centro del estado de Veracruz en la población de Plan del Río en el municipio de Emiliano Zapata. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en una próxima emisión de Veracruz Agropecuario. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!